Hola que tal chicos, vamos a continuar jugando Red Dead Redemption 2 El día de hoy les traigo lo que es la continuación del historial que subí el día de ayer o antier, no me acuerdo bien El de la secta y los ovnis Ya ven que vimos una hoja que decía que todos ascendieron a las 2 horas de la medianoche o algo así Ahorita, obviamente como pueden ver es de noche Y falta poco para que sean las 12 Que llegue a las 2 de la mañana, no? Vamos a la ubicación, pasa algo muy curioso cuando vamos Ustedes ahorita mismo lo van a ver y la verdad a mi me sorprendió bastante Creo que si era una secta que estaba en contacto con seres del otro mundo Porque bueno, vamos llegando a la ubicación Ya estamos aquí, no? Vamos a sacar lo que es la lámpara La lámpara, no me deja sacar lámpara A ver aquí Y por si acaso Venga, vamos con la lámpara Vamos a entrar Pongan atención, eh Entramos Y se empieza a poner de color verde Salimos rápidamente Y se dan cuenta lo que hay allá arriba Era una nave espacial Qué curioso Y ya cuando volvemos a entrar ya no hay nada Es un poco extraño Pero bueno Aquí es donde encontramos lo que es la nota Ahorita no vamos a ver nada Por lo menos aquí es de noche Inspeccionar Esta nota en especial es la que les decía Vamos a leerla en español A la segunda hora bajó De la media Por lo gran amor Que curioso Yo pensé que era más o menos una secta así tipo satánica No obstante Si vimos que son Son personas que estaban en contacto con seres superiores Que se me hace muy extraño Que todos tengan Tengan Vaya Tengan ¿Cómo se llama? Disparos en la cabeza Si se supone que un ser superior se los llevó O sea, un extraterrestre Estuve investigando un poquito más por aquí Y no hay absolutamente nada Fuera de lo que ya encontramos en el anterior video Podemos seguir buscando Pero no No hay nada Aquí está lo del licor que encontramos Según eso creo que es importante ese licor Porque nos sirve para hacer ciertos Este Para subir el X El XP Pero bueno Lo que me he dado cuenta Ya van dos veces Que repito lo que es esta ubicación O sea, yo hice un punto de guardado Antes de llegar a lo que es esta ubicación Para seguir investigando No venir a distintas horas Me he percatado que justamente Cuando empezamos Cuando es las 12 de la noche A las 3 de la mañana A cualquiera de ese horario En el que ustedes lleguen a esta ubicación Les va a salir lo que a mí me apareció Justamente al entrar No importa que se saquen la lámpara o no Se va a empezar a poner verde todo Y se va a ver la nave extraterrestre ahí Que se los lleva Es algo muy 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 curioso La verdad no me lo esperaba Si me sorprendió bastante Y pues nada chicos Espero les haya gustado el video No obstante les dejo nuevamente lo que es la ubicación Para aquellos que no sepan bien Donde es Acuérdense de valiente Sacamos Bueno Nos vamos por lo que son las vías del tren Todas estas vías del tren O para mayor referencia Aquí nos va a salir una tienda Del señor que nos compra los carruajes Yo creo que ya algunos lo sabrán Y quienes no lo descubrirán más adelante Hay un señor aquí que nos compra lo que son los carruajes Pues es justamente en esta locación Vengan justamente lo que es de la 1 a las 3 de la mañana Para que pues ustedes mismos lo comprueben Y pues nada chicos Voy a seguir investigando Encontrando un poquito más de información A ver si pues hay más puntos así en el mapa La verdad este No me encantó O sea yo no me esperaba que fuera a pasar eso Pero bueno Suerte chicos Les espero les haya gustado el video